Hola, qué tal, buenos días. Hoy os traigo una receta que os va a encantar, sobre todo los peques, una manera de que coman verdura. Yo aquí tengo unos 300 gramos, no llega, de unas judías verdes, pues que las tenía un rincón de la nevera y no me había dado cuenta ni que lo tenía y algunas estaban feitas. Bueno, pues las he recortado. No están tiernas tiernas, pero de la manera que lo vamos a hacer, os voy a ayudar a aprovechar cualquier verdura que tengáis así en un rinconcito. Bueno, pues nada, este manojito bien limpio, medio litro de agua que tengo aquí y una pizca de sal. Colocaremos un cazo en el fuego y pondremos las judías dentro. Echaremos el pizquito de sal y pondremos el agua. Ya veréis que no vamos a tirar nada. Nada se tira. Ponemos a hervir y ya que arranca a hervir, la tendremos unos 10 minutos. No tiene que quedar muy tierna, tan solo a punto. Justo arrancó a hervir los 10 minutos que os dije. Paramos el fuego. Veis, están en este punto, no están tiernas, están como un poquito más que escaldadas. Bueno, pues ahora echamos en un escurridor, dejamos escurrir y que enfríen. Ya tenemos aquí las judías escurridas, frías, no sé si es a mediodía, están frías. Están estupendas. Para haceros una idea para las medidas, yo aquí tengo 3 cucharadas soperas de harina de trigo, bien colmadas, medio vaso. Aquí tengo la cerveza entera que son 33 centilitros. Aceite y 2 pizcas de sal. Y vamos a hacer una pasta orly. Entonces, vamos a echar la harina, la sal y el aceite. Así, a ojo. No le vamos a echar ninguna clase de levadura, pues la cerveza ya le lleva levadura. Entonces, lo que tenemos que ir, primero le vamos echando poco a poco, para no pasarnos. Veis que ya la masa pide más. Entonces echamos. Y así lo vamos a ir haciendo y así veremos la cantidad que necesitamos. Yo por eso lo pongo en el vaso, porque quiero deciros las medidas exactas. Bueno, pues nada, se trata de eso, de ir moviendo, 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 sin dejar ningún grumo, ¿eh? Venga, ahora os enseño. Aquí tenemos ya la masa, ¿veis? Tiene que quedar así. Ligera, pero espesito. Y esto, vamos, para que veáis lo que he gastado, ¿eh? De cerveza. Pero vamos, que lo vais haciendo así, poquito a poco. Bueno, ahora lo llevamos media hora a la nevera, que repose. Y luego, la freimos. Bueno, pues ya tenemos aquí la masa y las judías que teníamos reservadas. Y nada, tan solo vamos a ir gozándolo y friendo. Quedan súper ricas. Que me quedo aquí siguiendo. Y ya os enseño el resultado. Aquí ya llevo la segunda tanda, ¿eh? Mirad, con el papel absorbente que lo vamos poniendo, ¿eh? Y ahora pues nada, vamos retirando. Y tenemos una buena guarnición y una buena manera de comer verdura. Y bueno, aquí tenemos una rica cena, una rica guarnición también. Mirad, ¿veis? Mirad qué manera de comer verdura, ¿eh? Bueno. Vamos, yo no voy a poder aguantar y tengo que probar una. Buenísima. Riquísima. De una manera muy sana de cenar. Bueno, vale. Que lo he frito, pero bueno, es igual. Es verdura riquia rica. Muchísimas gracias. Espero que os guste. Un besito y hasta mañana.